Trascender a otro lugar y otra vez ya estoy mal perdido Todo es tan extraño y cierra nuestro mar Cuentos mega extraños, camuflados de ansiedad Venimos a explotar y vamos a ellos en medio de la oscuridad En tus brazos dormí, vi pensar que todo me lo perdí Y en el fondo es raro, estaba al lado de mí Venimos a explotar y vamos a ellos en medio de la oscuridad Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar a tocar Bing Bang De Usted Señálemelo, lo dije bien En el ukelel Bien, si sos principiante, si sos nuevo en el ukelel Te recomiendo que mires un video que hice de 5 ejercicios Para principiante, para independizar los dedos de la mano izquierda Y también para aflojar la mano derecha Así que te recomiendo que mires esos videos que te van a servir muchísimo Si sos principiante Acá te dejo el link acá arriba, hace clic Es una canción que tiene varios movimientos con la mano derecha Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Que los puedas aprender Porque después de esos mismos recursos que te enseño con la mano derecha Los vas a poder utilizar para tocar otras canciones Y hacer tus versiones en el ukelel Así que te recomiendo que los aprendas Bien, lo primero que vamos a hacer Va a ser aprender a realizar los acordes con la mano izquierda Son 4 El primero es Si menor Que se hace con una cejilla en el dedo 1 Con el dedo 1 En el segundo traste El dedo 2 encima del dedo 1 Haciendo presión Y el dedo 3 en la cuerda 4 Traste 4 Si menor Luego tenemos Re mayor Que se hace todo en el segundo traste Con el dedo 1, 2, 3 En filita Desde la cuerda 4 a la segunda D1 cuerda 4 D2 cuerda 3 Y dedo 3 cuerda 2 Luego Sol mayor Que se hace con el dedo 1 En la cuerda 3 El dedo 2 En la cuerda 1 En el traste 2 Los dos en el traste 2 Y el dedo 3 En la cuerda 2 Traste 3 Sol mayor Y por último La mayor Que se hace con el dedo 2 En la cuerda 4 Traste 2 El dedo 1 En la cuerda 3 Traste 1 La mayor Esos son los acordes que vamos a utilizar Para tocar la canción Bien Para la mano derecha Vamos a utilizar 3 formas de tocar Vamos a utilizar una Que es un arpegio Que sería este La segunda forma O sea La segunda manera De tocar En la canción Es un Como pellizcando Las cuerdas Y la tercera forma Que ya es en el estribillo Que es un rasgueo Rápido Casi rompo lo que yo Pero son 3 maneras distintas Para tocar la canción Con la mano derecha Así le damos un estilo Copado Bien El arpegio Lo vamos a practicar Con el primer acorde Que aprendimos Que era Si menor Bien El dedo pulgar Se coloca en la cuerda 4 Y los demás El 1 El 2 Y el 3 Desde la cuerda 2 Para abajo Todos tienen que estar en una cuerda Bien Al arpegio Lo vamos a dividir en 2 Así lo aprendemos mejor El primer movimiento Es Deo pulgar Deo 1 2 Y 1 Ese es el primer movimiento El segundo movimiento Es De abajo para arriba El dedo 3 2 1 Y 2 Entonces Los dos unidos Nos quedarían así Ahí cambiamos De Acorde A re mayor Y En re mayor Y sol mayor Hacen El primer movimiento Del arpegio Que aprendimos Así Y luego comienza de vuelta Bien Cuando comienza a cantar Hacemos lo siguiente Con la mano derecha Hacemos Como pellizcos Con los 3 Con los 3 dedos El 1 El 2 Y el 3 Bien Con la mano izquierda Cada vez que toquemos Cada vez que pellizquemos Las cuerdas Tenemos que soltar Las cuerdas Con la mano izquierda Cuando Cuando estamos haciendo El El acorde Así Lo silenciamos Entonces Quedaría así Le vamos agregando velocidad A medida que nos va saliendo Entonces Con la mano derecha Pellizcamos Y con la mano izquierda Soltamos el acorde Soltamos la presión Te voy a dejar la imagen Acá arriba De Los golpes Que se deben dar Para el último rasguedo Porque Es una parte Va Al principio Cuando agarras El ukelelo La guitarra Es la parte más difícil Que es calcular bien El tiempo Que se le deben dar Los golpes A la hora de realizar El rasguedo Así que te dejo La imagen acá arriba Así te vas guiando bien Bien La tercera Forma de tocar Es cuando Comienza el estribillo La forma copada Pero la vez difícil De tocar Bien Entonces termina así El verso Camuflados Ansiedad Son golpes cortitos En la mayor Y antes de entrar En el estribillo Hace un golpe largo Y ahí comienza El rasgueo Del estribillo Bien El rasgueo Es el siguiente Es Son siete golpes Dos hacia abajo Dos hacia arriba Dos hacia abajo Y antes de comenzar el primero Es un golpe hacia arriba Cortito Entonces nos quedaría así Fíjense que en el primer golpe Es como que deja flotando Y después comienza Los golpes Rápido Y el último también Queda como flotando Fíjense el primero Es Más rápido Y ahí cambiamos Al otro acorde Entonces ¿Cómo nos quedaría Ese rasgueo? Por acorde Son dos vueltas Por acorde Vamos De sol mayor A si menor Para practicar Nos quedaría así Bien Una vez que aprendieron A posicionar los dedos Con la mano izquierda De todos los acordes Los cuatro que les enseñé Y los movimientos Los tres Que aprendimos con la mano derecha Vamos a tocar Toda la canción A seguirla en tiempo Y a cantarla Les voy a dejar Los acordes acá arriba Si me van siguiendo Trascender Trascender a otro lugar Que otra vez ya estoy Mal perdido Todo es tan extraño Y cierra Y cierra nuestro mar Cuentos mega extraños Camuflados 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 De ansiedad Venimos a explotar Venimos a explotar Y vamos a ello En medio de la oscuridad En medio de la oscuridad Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias por el aguante Gracias por ver el aguante